La enorme satisfacción en la noche de hoy en Casa de la Cultura estamos inaugurando 5 muestras de plásticos que obviamente de alguna forma amplían la potencialidad que tiene nuestra institución para brindar un menú muy variado de propuestas plásticas que le permite al visitante, a nuestro vecino o a los extranjeros que hoy están recorriendo nuestro departamento acercarse a distintas expresiones creativas porque lo que tienen es justamente eso, la posibilidad de provocar estímulos distintos en el observador de las muestras así que los invitamos a recorrer todas nuestras instalaciones en Casa de la Cultura en el horario de 10 a 20 horas donde efectivamente el público se encontrará con un menú muy atractivo de plásticos del departamento, del país y de la región La muestra de teselas de vida que tiene que ver con los 100 años del nacimiento de China Sorris Cuando tomamos el desafío de hacer esta muestra tanto el curador Enrique Badaró como yo en la parte artística tomamos la decisión de generar a través de algoritmos matemáticos una representación de distintas expresiones de China Sorrilla intentando recrear esas emociones que ella transmitía a través de los gestos de la cara, de distintas miradas en donde, bueno, nos llegaba el corazón con su arte nos llegaba a la memoria de muchos de los uruguayos inclusive también a nivel de América Latina La muestra consta de algoritmos matemáticos a través del rostro, como recién les decía de China y sus emociones también de recuerdos de ellas a través de anamorfismos en donde las perspectivas anamórficas nos traen los recuerdos de su casa de su abuelo, de su padre, de su madre, de sus hermanas la familia de China también está representada y tenemos obras específicamente que también a través de los textos que son parte de la vida de China recrean su imagen y recrean sus expresiones por eso los esperamos en la Casa de la Cultura esperamos que participen esos algoritmos matemáticos en donde participó Soledad Silveira Susana Jiménez, Carnevale, Persia Vale distintos artistas que tuvieron en la vida trabajando con China y que quisieron participar y estar a través de imágenes conformando esta recreación de China Es un trabajo a partir de algoritmos matemáticos en los cuales se incorporan fotografías que todas juntas rearman imágenes de China Este trabajo inicialmente cuando empezamos a verlo yo comentaba que para mí era como un mosaico contemporáneo como los mosaicos antiguos romanos o griegos donde los pedacitos conforman una totalidad y bueno, a partir de ahí es que elegimos el nombre de la exposición ya que Tecela, China, Tecela es de vida la Tecela es la pieza única chiquita con la cual se conforma un mosaico ¿verdad? ese cuadradito de cerámica o de vidrio de cerámica vidriada es la unidad entonces a partir de ahí hicimos un trabajo de interacción entre lo que era el todo y la unidad la riqueza que tiene esta obra que puede ser vista desde lejos y desde lejos vemos los rostros vemos la cara de China y a medida que nos acercamos se va abriendo un mundo de otros personajes que conforman la vida de China Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro